Bueno, pregunta a todos si nos escuchamos bien en el stream. Vamos a poner el nombre y el Twitter de nuestro Mario Sorroy. Tenemos maravilloso sponsor aquí, Smash Factor City. Mi jefe, lamentablemente. Joker, eres un amor que me está siguiendo en este momento. Ojalá disfrutes este topocho con los dos mejores comentaristas de México. ¿Qué estás diciendo? Que ojalá disfrutes todo el mundo que está viendo esto. No, estoy diciendo que somos una pistola y estamos listos para comentar este maravilloso topocho. Viral. No, güey. Pero creo que ya nos vamos directamente a la primera winner semifinal. Capitán Levy en contra de Chac. Aquí, aquí no hay maravilloso, pero hay mucha rivalidad. Sí, completamente. Muchísima rivalidad. Sí, claro. Creo que es una de las varias rivalidades dentro de la Ciudad de México. Y bueno, de todo el país más bien, ¿no? Es uno de los grandes clásicos de los semanales en la Ciudad de México. Al principio Chac tenía más la ventaja y hubo una temporada en la cual Capitán Levy muy, muy dominante encima de Chac y es un toma de daca muy interesante entre estos dos. Sí, bueno, comenzando este primer juego estamos viendo un juego extremadamente paciente. Los dos tenían un respeto completo, pero creo que Levy teniendo un poco esa ventaja, ese control sobre el match, con esas Dancing Glaze ya lleva como 3, 4 de esas, 71%. Este Double Edge Dance, el Side-B de Roy, muchísimo daño que le ha estado funcionando contra Bayonetta. Aparte, pues, en caso de que saliera los vampiros, de todos modos se sigue comiendo daño. Sí. Uy, buscando a Chac fuera del escenario con ese forwarder, casi se lo lleva a buen día de Chac. Y aquí es donde comienza el clásico combo Bayonetta. ¡Y se lo lleva! ¡Se lo lleva! Chac dice, tú puedes llevar toda la ventaja, pero... Pero no importa, no importa. Alguien enseñe modales a este amigo, por favor. Está muy joven como para ser tan irrespetuoso. Definitivamente maravilloso juego. Y otra vez, mismo inicio. 0% en ambos personajes, en ambos personajes. Y muy bien de parte de Levy, buscando ese Ledge Trump y Backer, llevan 6 a Toc. Sin embargo, el primer golpe, primera sangre en esta segunda stock para Chac, y empiezan los jogos. Chac es una de las mayonesas que más le gusta hacer combos solamente con aéreos. E incluso en Twitter a veces publica cosas de... Sí, sus videos ahí jugando con sus combos raros que consiguen. Pero bien, consiguiendo un poco más de porcentaje. ¡Me espantó, me espantó un poco! Y bajando bastante. Sí, sí, sí. Pero creo que ya en esta segunda mitad de este match, vemos a Chac bastante más confiado en sus combos, en su manera de entrarle contra el Capitán Levy. Ok, entrando agresiva con el Levy K. Es increíble la cantidad de respeto que se tienen. Muchas partes en el match donde Chac está al lado derecho, Levy del lado izquierdo. ¡Qué maravilloso! Pero a veces la conversión de parte de... Puede ser suficiente. Definitivamente lo va a hacer. 1-0 a favor de Chac. Recordemos, este top 8 es 3-5. No como el resto del torneo. 3-5, Chac 1-0. La verdad es que vimos el inicio de Capitán Levy muy, muy fuerte. Yo creo que se mostró dominante. Tenía muchísima hambre por llevarse a ese juego. Pero Chac fue capaz de controlar el momento. De adaptarse. De Capitán. Adaptarse, sí, precisamente. Y realmente castigar cuando lo necesitaba. Sí. Bueno, ¿cuándo más? Yo creo que últimamente también se ha popularizado un poco el match-up de Roy en contra de Bayonetta. Ya vimos a Comorikir intentando sacarlo también. En contra de las Bayos. Nuevamente, esa posición. Otra vez la paciencia. Esto no es que estén haciendo un barón check o algo. Sí, nada más es esperar. Esperar que va a ser tu contrincante. Y es increíble ver este tipo de juego. Es que cuando unos jugadores ya se conocen tan bien, es impresionante lo que pueden llegar a hacer. Sí. Sí, el... Ya saben qué va a ser el uno y el otro. Y el intentar hacer algo diferente, algo inesperado, nos lleva a estos momentos de paciencia. Pero mientras tanto, en lugar de paciencia, otro Witch Twist. Perdón, Witch Time. Otro Witch Time. ¿Puede ser suficiente? Consiguió el ángulo de Botolink. Sí, es suficiente. Sí, se fue. Se fue. Chax, la verdad, volviéndose un maestro en ese tipo de castigos. Esperando el momento perfecto para hacer ese Witch Time y llevarse las tokens 60%. Me parece que estaba buscando el borde y no lo consigue. Sin embargo, la reacción inmediata de este Roy tan increíble en forma de Capitán Levy. Puede ser un combo de Levy, pero no. Buena respuesta de parte de Chag. A pesar de que Capitán Levy siento que es el que constantemente encuentra las aperturas en la armadura de Chag, en esta defensa que tiene, es Chag el que logra darle la vuelta. Sí. Creo que eso es exactamente lo mismo que vimos en el primer juego. Sí, definitivamente. Siento que Levy está manteniendo ese control en los combos. Buenas entradas. ¡Uy! Cerca. Demasiado cerca. Sí. Desafortunadamente también, aunque lo hubiera conseguido, a veces le pasa a Bayonetta que sus smashes no tienen prioridad en realidad. Sí. Así que le puedes ganar con una hitbox. ¿Otra vez? Sí, nuevamente. Vemos eso cerca, buscando ese forward smash. Pero siento que Levy está teniendo un poco de problema. ¿Cuántos perfect shields quieres? No sé. Los estábamos contando, amigos, en el chat. Díganos, ¿cuántos? ¿Cuántos contaron ustedes? ¿Cuántos perfect shields fueron esos? Buena que de parte de Chag, pero no va a ser suficiente todavía. ¡Uy! 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 No lo consiguió. No pudo conseguir el castigo con el wish twist. ¡Uy! ¡Bien da un error! Se lo lleva. Dos a cero Chag. Y regresan. Capitán Levy. Volvemos. Volvemos, dijo. ¿Sabes qué? Siento que Levy está teniendo un poco de problemas sellando las stocks. Sí. Está entrando muy bien, está leyendo muy bien el movimiento que tiene Chag, pero al momento de terminar esas stocks es donde hay problemas. Te apuesto que si checaramos el daño que ha hecho, probablemente Capitán Levy ha hecho más daño que Chag en este match. Muy probablemente. Pero finalmente no es un juego de porcentaje, es un juego de stocks. Exactamente. Así que no importa si le metes hasta 999%, si no le quitas un stock, el otro gana. Exactamente. El único momento en donde el porcentaje realmente es donde cuenta es cuando hay timeouts. Sí. Y en juegos tan explosivos como estos, es muy poco probable que veamos ese timeout. Ok. Muy buen Side B con la variación del tercer golpe hacia arriba y consiguiendo el último hacia adelante para poner a Chag fuera del escenario otra vez. Entonces, la historia se repite, la historia se ha seguido repitiendo, Capitán Levy entra primero, pero no cierra, no cierra. Si es capaz de cerrar ahorita, yo creo que sí podríamos incluso hasta ver un juego 5. Sí, completamente. Y esto parece ser muy parecido al primer juego, Levy con esta ventaja bastante grande sobre Chag. ¿Crees que veamos otro wish time? Porque eso ha sido el gran parte de aguas en 3-2, realmente los precisos wish times que ha conseguido Chag han hecho toda la diferencia. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Ese counter es muy peligroso para Bayonetta, porque ahí Capitán Levy lo hace y lo reversa hacia el centro, entonces si conecta, hace Stage Spike. Sí, el Stage Spike, pero ve nuevamente Chag buscando este secuestro, lo va... ¡Uy! Cayendo con muchísimo lag, pero estaba demasiado alto Capitán Levy como para si quiere intentar dar un castigo, se sobreextiende, va a seguir vivo, por supuesto que sí, Chag, un maestro del tercer grupo. ¿Qué? Maravilloso DI de parte de Levy. Y ese town dice, esta no me la secuestras. Este es Tocno, este es Tocno, amigo. Exactamente. Y se está entregando un poco Chag. Sí, completamente. Siento que estamos viendo un Levy mucho más confiado en sus acciones. Cuando Capitán Levy tiene momentum, es uno de los jugadores más peligrosos en el planeta, sin duda alguna, no solamente de la Ciudad de México. Yo he visto a este hombre tomar stocks ridículas. Backthrow buscando a Levy fuera del escenario, pero Levy bien. Buena respuesta. Otra vez, una y otra vez estas entradas con el Double H Dance. Intenta hacer un Wish Time, probablemente intentando desperdiciar la invencibilidad de Capitán Levy, porque todavía se encontraba. Sin embargo, Wish Time te agarra, aunque seas invencible, no importa. Sí, exactamente. Este juego lo puede ir ganando Levy en este momento, pero nuevamente es un juego de stocks. ¿Cuántas veces no hemos visto? ¿Cuántas veces no hemos visto que una Bayonetta haga un comeback, pero Capitán Levy dice no? Hoy no. Exactamente, este juego no va a ser. ¿Sabes qué? Hay una diferencia muy grande en este tercer juego. Hubo muy pocos tiempos, o nulos tiempos, donde los dos mantenían su distancia, donde vimos los dos parados esperando a que alguien hiciera algo más. Siento que a Levy lo vi mucho más confiado en su sentencia. Exactamente, decisivo. Más preciso cuando se intentaba acercar. Probablemente son los primeros dos juegos, que desgraciadamente tuvo que usarlos, probablemente para eso, para obtener datos, para calar el neutral que tiene Chag en este set. Sí. Y si Chag se puede adaptar a esto, lo vamos a ver en Winner's Finals, y si no, si no va a ser un 3-2, pero puede ser todavía para Capitán Levy, en la historia de este set, todavía no está escrita. Sí, completamente. Pero cuarto juego que tenemos en este momento, Dreamland, es el counter pick de parte de Chag. Uno de los buenos escenarios para Bayonetta, también las tres plataformas le ayudan bastante. Y aquí puede correr peligro también Capitán Levy en sus recuperaciones, aunque un poco más situacional, por supuesto. Y esta es la dinámica contraria a los juegos pasados, en este Chag, con la ventaja completa al principio. Sí, uy, buscando ese air dodge, no lo logra conseguir, pero eso vi, no va a ser suficiente todavía. Y digo, el Rage, una de las mecánicas, no sé si quieran decirle injustas, pero por lo menos sí más únicas de este juego. Sí, completamente. Y con ese Rage, podríamos ver una sorpresa, incluso. Bayonetta es un personaje ligero, así que... Sí, y un personaje que pega tan fuerte como lo es Roy, con Rage, acaba siendo peligrosísimo. Ni se diga, ahorita, Chag tiene que tomar este stock pronto, o le va a costar en el siguiente. Excelentes entradas con el aéreo neutral de Roy. Vemos el neutral win. Uy, no logra conseguir esa conversión del nerf. No reaccionó a tiempo, me parece, porque... Sí, creo que no esperaba que el hit fuera a conectar con Chag. Ese backer se va a llevar esa primera stock. Esta puede ser la última stock de winners de Levy, pero... Qué buen down tilt, el spacing perfecto para evitar el forward smash. Y bokeando en el neutral. Maravillosa, de parte de Levy, utilizando ese segundo salto y esquivando el movimiento de Chag. Buen dash attack, va a ser suficiente, sí va a ser suficiente. No estoy seguro de si Chag intentó te quedar o no, porque vimos un air dodge. Creo que sí, eh. Sí, vimos un air dodge y no lo supo castigar, eh... Perdón, no supo reincorporarse, Chag. Y eso, eso es peligroso. Se lo va a llevar, se lo puede llevar, se lo llevó. Se lo llevó. Tres. Tres uno. Tres uno. Hace rato estaba platicando con Chag. Y me dijo, aprendí muchísimo. Ahora que fui la última vez.